Buenas noches querida familia de Morena Visión, yo soy el hermano Enrique y esta es la oración de la noche de hoy para que oremos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, en esta noche me acerco hasta ti para decirte que es una gran bendición poder terminar este día contigo a mi lado. Gracias porque a cada instante de esta jornada pude sentir tu presencia en mi vida y gracias porque fuiste tú cuidando siempre de mí, de mi familia y ayudándonos a avanzar por caminos buenos y seguros. Gracias Señor porque tú me regalaste un hogar, una familia, ilumina mi camino con tu luz y colmas mi senda con paz y bienestar. Gracias por cada una de las cosas que hice y que logré en esta jornada, por los momentos buenos en que fui feliz y gracias porque aunque en mi vida hay algunos asuntos por resolver, mañana será un nuevo día para seguir batallando y poder salir adelante. Padre amado, en esta noche quiero entregarte mi vida, la vida de mi familia y nuestro hogar. Por favor vigila nuestras puertas y ventanas para que nada ni nadie interrumpa nuestro sueño. Ayúdanos a apartar todo temor de nuestra mente, concédenos un descanso plácido y sana nuestros cuerpos y nuestros corazones. Permite que la noche se lleve toda tristeza, toda angustia y toda preocupación y que el nuevo amanecer venga lleno de fe y esperanza para así podernos poner en pie y continuar en nuestra lucha para alcanzar los anhelos nobles de nuestro corazón. Señor, antes de que mis ojos se cierren, quiero juntar mis manos y decirte, gracias por este día que me regalaste y gracias por ser quien me bendice y me sostiene firme aún en medio de las dificultades. Yo me iré a descansar con la certeza de tu amor infinito y cerraré mis ojos confiando en que tú cuidarás mi sueño y mañana me concederás un hermoso día lleno de dicha, salud, conquistas, bendiciones y abundancia. Señor, gracias por este día que termina lleno de bendiciones. Cada paso que dé, guíame por caminos buenos, de paz, de victoria y líbrame siempre de todo mal. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión, que Dios nuestro Señor cuide sus sueños. No olviden compartir esta oración con sus familiares y seres queridos. Para que oramos juntos, hoy viernes, le pido al Señor que los bendiga, para que pasen una noche colmada de bendiciones y tengan una bendecida mañana.